Gracias. 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 Ya estamos trabajando el problema de la pendiente y de la reforzada. Gracias. 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 de la punción de la recta tranquila de X igual a 3 de la punción 1, 2 de X igual a 3 sobre X la idea es hallar la punción primero y luego con un punto hallar la ecuación ¿sí? ¿cómo intentan hacer ustedes? pues ahí se tiene el punto 3 en X y pues se evalúa X en esa cosa y eso daría el punto Y y después luego la fórmula de F igual a paréntesis A más H este espejo H claro que eso pero lo primero es evaluar, ¿cierto? F de 3 F de 3 sería 3 sobre F de X igual a 1, ¿verdad? este sería el punto 3,1 ahora llevarnos por F de 3 más H ¿cierto? entonces F de 3 más H va a ser igual a 3 sobre 3 más H y ahora y ahora el límite límite de H cuando tiende a 0 de 3 sobre 3 más H menos 1 sobre H ¿y cómo soluciona ese límite? ¿cómo resuelve ese límite? ¿cómo resuelve ese límite? es igual, te digo va a ser igual al límite de H cuando tiende a 0 y hago la tercera fracción es 3 menos 3 menos H sobre 3 más H sobre H ¿sí? este por este menos este por este y sobre este por este y luego hago extremos o internos entonces va a ser igual lo voy a poner por acá al límite de H cuando tiende a 0 de 3 menos 3 0 que sería menos H sobre H por 3 más H ¿cierto? y ahí hay que ser igual sería igual al límite de H cuando tiende a 0 de menos 1 sobre 3 más H ¿por qué? cancelar este H con este H ¿sí? y ahora si hago el límite entonces yo voy a dar el límite si H tiende a ser 0 entonces es 1 sobre 3 más 0 y sería igual a menos 1 tercio y sería igual a menos 1 tercio entonces la pendiente y la recta tangente yo pongo pendiente y la recta tangente es igual a menos 1 tercio y ya ya la pendiente ahora necesito hallar la ecuación entonces ¿qué utilizo para hallar la ecuación? ¿qué utilizo para hallar la ecuación? usar la ecuación punto pendiente muy bien una ecuación punto pendiente ¿qué punto como? es 1 es 1 ya menos 1 igual a menos 1 tercio por x menos 3 y esto sería igual a 3 igual a menos 1 tercio de x más 1 más 1 es decir y igual a menos 1 tercio de x más 2 esta sería la ecuación de la recta paciente que pasa por el punto x igual a 3 de la función fx igual a 3 sobre x esa es como la forma que nosotros hacemos la clase pasada necesito de la ecuación y hay veces en las que uno no puede calcular estos límites porque puede que la gráfica tenga infinita red tú mira acá y si quieres miras a la parte que va a estar de la Y vamos a hacerlo en una función, por ejemplo, la función x a la 3. Es una función que es continua. Es una función que es continua. En cero es continua, sí. Pero, si yo trato de pasar una recta tangente, voy a buscar un punto, un tercero más cero, ¿sí? Si yo trato de pasar una recta tangente, mire que va a pasar. La recta tangente está ya apretada por este punto. Ahí, o sea, me salió básicamente, ¿cómo decirlo? Que es la recta y igual a cero. Pero mire, ahora con x hará un tercio. Y le voy a hacer igual por tangente de esta curva respecto a este punto. Y si bien que no me la quiera definir, o sea, el salgar no me la quiera definir. Es decir, si no, tangente de esta curva por este punto. No vale el fin. Entonces, ¿por qué no me la define? Porque por ahí voy a pasar un punto, un punto por acá. Y le voy a pasar la tangente a la gráfica por ese punto. ¿Sí? Ahí sí me la pasó. Pero entonces, aquí dice que, si yo muevo el punto B en cero, si veo que ya lo muevo aquí acá, hace como un salto, como un pequeño tanto, es porque ahí pueden pasar muchísimas tangentes. O sea, por ahí pueden pasar diversas tangentes. Y entonces, la función es continua, pero ahí no tiene pendiente el arreto agente. Entonces, no siempre continuidad implica que nosotros siempre podamos hallar la pendiente del arreto agente, o la ecuación. No siempre va a implicar eso, sino que nosotros tenemos que analizar muy bien la función, porque pueden pasar este tipo de casos. En x igual a 3, nos dimos cuenta que si de una vez me la definió, y igual a 6. Pero en x a la 1 tercio, fíjense que no, que no hay pendiente del arreto agente, ahí no es el punto. Y en 6 es lo que tendría siendo vertical, y la pendiente tendría siendo infinito. Entonces, básicamente es por eso. Y también, por ejemplo, la función valor absoluto. Si la función valor absoluto, si yo pongo un punto, la recta tangente, la recta tangente, va a ser la misma actuación. Es decir, en las rectas, si ustedes les piden hallar la ecuación de la recta tangente a otra recta, es la misma recta. ¿Listo? Es la misma recta. Y acá, nosotros lo que miramos es que, por ejemplo, el valor absoluto tiene un pico en cero. O sea, es como un pico. Entonces, yo miro, bueno, ¿cuál será la recta tangente ahí? Y si yo creo que no la define, entonces las funciones que ustedes tengan, que encuentren picos, ¿sí? Como estos, tampoco se va a poder definir la recta tangente. Entonces, ya saben, en funciones que presenten picos, no va a haber, oye, pendiente de la recta tangente. Y continuidad, continuidad, en este caso, por ejemplo, esta. No siempre me va a definir, no siempre me va a definir una ecuación tangente. Sí, porque esta función es continuidad. Pero fíjense que el cero, la tangente es vertical, de la pendiente es infinita, entonces no la podemos practicar. Listo. Entonces, vamos a escribir eso. Sí, sí, sí me lograron entender, o no. Entonces, vamos a escribir. Entonces, lo primero. Y no, porque ellos continuan. ¿Están cerrados, chicos? Y no, porque ellos continuan. No explica que siempre exisa la pendiente de la recta tangente. Sí. Y no puedo. Y siempre, ¿qué caso? Por ejemplo, la función. El PSI es igual a esa la UF. Por la disculpa, ¿eh? La disculpa, ¿eh? Entonces esa función de la disculpa. Y la de la que me doy. Y bien simple, algo así. Mira, ya. Así, ¿eh? Y así como bien por abajo, creo. Y entonces, en X igual a 0, X continuo, pero la pendiente era es infinito. ¿Por qué? Está apareciendo una recta vertical. Y eso es antes de la pendiente en la recta vertical. que es infinito. Y la otra es que no existe peguen 0, esta tangente. ¿Por qué? en X igual a en X igual a de una función si en X igual a se necesita un pico. un pico un pico un pico el del valor absoluto en X igual a X. y una función, por x igual a 0 pueden pagar múltiples agendas, por ejemplo, si yo quisiera esta recta sería una tercera en x igual a 0. Esta también sería una tercera. Si yo quiero... Si yo miro el límite de h cuando viene a 0 del valor absoluto de x, más h, menos el valor absoluto de x sobre h. Entonces tengo que mirar primero los límites laterales. Entonces si yo muero por el límite lateral, límite de h cuando viene a 0, por izquierda, que son los menores a 0, entonces tendría que tomar acá menos x más h, menos x, menos x sobre h. Y esto sería igual a límite de h cuando viene a 0, por izquierda. D menos x, menos h, más x sobre h. Es decir que sería igual a límite de h cuando tiene 0, por izquierda. D menos h sobre h. Es decir que sería igual a menos 1. Y ahora tendría que mirar el límite por derecha. Límite de h cuando tendría que ser una derecha. ¿Sí? ¿Bien? Y lo mismo entonces como es por la derecha, es decir que es positivo. Entonces como x más h, menos x sobre h. Y eso va a ser igual al límite de h cuando tendría que ser una derecha. X menos xc, por derecha de h igual a límite de h. Pero es límite que tampoco es límite. ¿Sí? Pero mi límite lateral es diferente, entonces yo se límite. ¿Sí? 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 Por límites no lo diríamos así. Y gráficamente, es que pasan múltiples rectas tangentes en ese punto. Entonces si ustedes tienen una gráfica de una función que presenta un pico, ustedes ya saben que en ese punto donde presenta el pico, no le pueden calcular la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? En ese punto no la pueden calcular. Y lo otro que les dije fue que la ecuación de la recta tangente a una recta es la misma recta. Gracias. 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 Hola, ¿cómo? Hola, ¿cómo? Eh, va a ser límite de h cuando tiende a cero, digamos en x igual a, en x igual a 2. Es límite de h cuando tiende a cero, de 3 por 2 más h, más 2, menos 3 por 2 más 2, sobre h. Lo que puse fue f de 2 más h y f de 2. Entonces sería límite de h cuando tiende a cero, de 6 más 3 h, más 2, menos 6, menos 2, sobre h. Es decir, que el límite de h cuando tiende a cero, se va, se va, se va, se queda 3 h sobre h igual a 3. ¿Sí? O sea que la pendiente de la recta tangente es cero. Y ahora tomo el punto. Entonces, f de 2 es igual a 3 por 2 más 2, con h igual a 10. ¿Cierto? ¿Sí o 10? No, 8. Entonces, f de 2 es igual a 8. Entonces, f de 2 más 2, 8. Y entonces sería el punto 2,8. Entonces, f de 2. Entonces, f de 2. Entonces, f de 2 es igual a 3x menos 6 más 8. Es decir, que sería y igual a 3x más 2. Entonces, f de 2. Entonces, si yo quiero echar la ecuación de la recta tangente a una recta, no tengo que hacer todo eso. Es la misma recta. ¿Listo? Y la misma recta. Y la pendiente es la misma. La pendiente de esta recta es 3. La pendiente de la recta tangente también es 3. ¿Sí? ¿Preguntas, Lucas? Pero si están en la sala. Les voy a dejar de tarea hacer de esta sección los ejercicios del 33 al 37. y hacer dos ejercicios 23 y de esas sesiones ¿cuál es? 2.7 no sabe creo que es 2.7 pero si no es 2.7 entonces la 1 y listo entonces nosotros básicamente miramos y digamos hallar la pendiente la recta paquete en un punto cuando lleva un concepto y ese concepto es la derivada ¿y qué es la derivada? precisamente es determinar la pendiente de la recta tangente a una curva pero no en un punto específico porque acá lo estamos haciendo a x igual a 2 en los ejercicios anteriores para un valor específico en la derivada no es para un valor específico sino para cualquier valor de la función para cualquier valor digamos entonces eso digamos diferente y pues acá no nos vamos a basar mucho en lo gráfico sino que vamos a utilizar un poco más de algo vamos a hacer un poco más de precisos por decirlo así entonces acá pues realmente la derivada nosotros la podemos definir como una función esta es una función entonces si el límite de h cuando tiene que ser de f de x más h menos f de x sobre h existe este es la derivada de la función es de manera formal es eso ¿sí? pero entonces hay funciones que no tienen derivada ¿cuáles funciones? por ejemplo las que la mostraré x a la mitad si no tienen derivada pero cuando x es igual a 0 y algunas funciones no tienen derivada cuando presentan esos picos ¿cómo ves? en los puntos en donde presentan esos picos no tienen derivada pero el resto casi que la mayoría continuidad no implica derivación continuidad no implica derivación o sea si no funciones continuas no implica que tenga su derivada en cualquier punto y eso es importante porque a veces en los parciales de escuela les preguntan si una función es continua entonces tiene derivada ustedes dicen sí ¿verdad? no ¿cómo? la x a la tercera es una función continua pero no tiene derivada en x igual a 0 ¿sí? entonces acá básicamente nosotros decimos que eso es hallar el límite por por definición formal ¿sí? hallar la derivada por definición formal ¿por qué por definición formal? porque pues más adelante vamos a ver unas técnicas que nos van a permitir hallar la derivada de una manera más más rápida por decirlo así más rápida entonces por ejemplo hallar la derivada de una función el pdx es igual a 3x la derivada con 2x y el mismo 6 por ejemplo es entonces ya cuando yo haga el límite no me va a dar un valor específico sino que me va a quedar un término de x me va a quedar un término de x entonces ¿cómo es? entonces como nosotros decíamos lo primero hallemos fdx más h ¿sí? ya no ponemos un valor específico sino fdx más h entonces ¿quién sería? fdx más h ¿quién sería? ayúdenme ¿quién sería? ¿quién sería fdx más h? 3x más h es evaluar x más h donde está x 3x más h al cuadrado más 2x más h menos uno. ¿Sí? Eso es lo mismo que tres por X cuadrado más dos veces X por H más H cuadrado más dos X más dos H. Menos uno. Esto es lo mismo que tres X cuadrado más seis X por H más tres H cuadrado más dos X más dos H menos uno. Y ahora voy a traer unos semejantes. ¿Quién sería tres por H? Entonces, X por H no hay. Miren tres H cuadrado con Q cuadrado. Ahí nos viene como todo, ¿sí? ¿Sí? Listo. Perfecto. ¿Y quién sería de F de X? Ah, pues F de X va a ser la misma función. Tres X cuadrado más dos X menos uno. Y ahora sí, planteo el límite de todo esto. Entonces, voy a hacer un problema. repasar el límite. Repasar el límite. de F de X más H, que es tres X cuadrado más seis X H. Medita, por favor. Más dos H. menos dos H a uno. Y le resto esto. La puntuación sería tres X al cuadrado. Entonces sería menos tres X al cuadrado, menos dos X más uno. ¿Sí? Porque sí, restante. Y todos los reyes. Y ahora sí, no. Entonces, quince mil. ¿Quién? Con este es el mío. Este es el mío. Y este es el mío. Y el que haría seis X. H. Más. Vamos. Y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago para ver su texto? Factor común. H. Pues yo digo, límite de H cuando tiende a cero. De H, factor común de seis X más tres H. Bueno, pues. Sobre H. Se van las H y me queda límite de H cuando tiende a cero. De seis X más tres H más dos. Y aquí sería igual a ese límite. Si H tiende a cero, entonces ese límite sería seis X más dos. ¿Sí ven que me dijera en términos de D? ¿Veis? Acá lo estamos haciendo de manera así. Como lo hacemos de manera general, nos va a quedar un término. Entonces, si me dicen la derivada de la función, la derivada de la función, R es seis X más D igual a seis X más. Así que nosotros la derivada casi siempre la derivada. Nosotros las mencionamos, nosotros, por ejemplo, para hacer referencia a la derivada, colocamos la función F y le colocamos una comita a la. Eso es lo que hacemos. Si queremos decir C de un B a derivada, es que derivo y vuelvo a derivar. ¿Sí? Sí. Yo quiero decir tercera derivada y tercera derivada. Pero si ya quiero decir cuarta, entonces ya coloco la anotación romana. Cuarta de romano. Bien. Ustedes pueden tener que algunos libros escriben de Y sobre de X. O sea, derivada de Y con respecto a X. Algunos textos lo hacen de esta manera. Si quieren hacer referencia a la segunda derivada con respecto a X. Y la colocan de esta manera. No es X al lado, sino segunda derivada. ¿Listo? O hay otros libros que colocan una de así grande, colocan X, Y. Para decir que la derivada de Y con respecto a X. La más utilizada es esta. ¿Sí? La más utilizada. También el preso Y, así lo colocan. Y, Y o la prima, Y tercera derivada, cuarta derivada, quinta derivada, ¿sí? Se puede derivar desde la descripción y una función. Sí. Hay otras que se puede derivar y otras que se ya de arriba y de arriba y de arriba y de las conjuntas. Pero, pues, más adelante, vamos a ver que más típicas derivadas. Esa es la notación que utilizamos y esta es la definición formal de lo que es derivado. Esa es la definición formal de lo que es derivado. Entonces, donde la noción no es diferenciable, nosotros hablamos de, bueno, cuando hablamos de derivadas, empezamos a hablar de diferenciabilidad. ¿Y por qué empezamos a hablar de diferenciabilidad? Porque, básicamente, este límite es una red. ¿Se acuerdan cómo lo sacamos? Que pusimos una red pascante y luego lo fuimos aproximando y lo fuimos aproximando. Pues, yo hice una serie de restas que nosotros vamos haciendo. Entonces, para eso es derivada se habla de diferenciabilidad porque son puras restas. Cuando nosotros hacemos restas, diferenciamos. Entonces, se habla de diferenciabilidad. Y ahí hablamos de que una función no es derivable cuando presenta un pico y también si la función no es continua no hay derivada del punto si la función no es continua. Pero ya les dije que continuidad no implica diferenciabilidad. y una con si no es continua es el límite de chiste y si no es el límite de chiste no Lo primero es que el que más consigue, en ese punto la opción nada es derivado y si F presenta un pico en el valor de 15. Continuidad no implica diferenciabilidad. 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 Cuando ya te vamos a intentar, no pueden pensar como quieran. Vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a hacer los ejercicios. Vamos a hacer los ejercicios. Vamos a hacer los ejercicios. y los hacemos en fin. Encontrar la derivada de la función f de x igual a un solo y los hacemos en fin. Encontramos la derivada de la derivada de la derivada de la derivada. Intenten hacer esos tres puntos. Los que están en Zoom también, porfa, intenten hacer esos tres puntos. A ver cómo les sale. ¿Sí me escucharon? Sí, señora. 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 Gracias. 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 ¿Y los demás? Nicol, Lucía, Esteban. Juan. Gracias. 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 Listo, entonces empezamos con el primero. Entonces, el primero, f de x igual a 1 sobre la raíz de x, ¿cierto? Entonces, la primera vez que hacemos es calcular el f de x más h. Entonces, el f de x más h viene siendo 1 sobre la raíz de x más h, ¿verdad? Al efecto obvio, ¿verdad? Y ahora pasamos a hacer el límite. El límite de h cuando tiende a cero de 1 sobre x más h, ¿verdad? Menos 1 sobre la raíz de x sobre h. Y ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer ahí? Hacer la resta de la porción. Entonces, va a ser igual al límite de h cuando tiende a cero de raíz de x menos raíz de x más h sobre raíz de x por raíz de x más h sobre h. ¿Sí? Raíz de x por raíz de x más h se puede meter bien. ¿Sí? Entonces, te da igual al límite de h cuando tiende a cero de raíz de x menos raíz de x más h sobre la raíz de x cuadrado más x por h sobre h. Hacemos la ley de la barita. Hacemos la ley de la barita. Y nos queda... Escribo acá las anjadas. Nos queda límite de h cuando tiende a cero de la raíz de x menos raíz de x más h sobre h por la raíz de x cuadrado más x. Y ahora, en ese límite, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para solucionar algo? ¿Están cansados? Nos toca racionalizar. Nos toca racionalizar. Entonces, ¿qué haríamos? El límite de h cuando tiende a cero de la raíz de x menos raíz de x más h multiplicado por la raíz de x más la raíz de x más h. Esto sobre h por la raíz de x cuadrado más x por h por la raíz de x más la raíz de x más h. Y entonces arriba queda... Límite de h cuando tiende a cero de x menos x más h sobre h por la raíz de x cuadrado más x por h multiplicado por la raíz de x más la raíz de x más h. Esta x con esta x se va. Esta h con esta h se va. ¿Sí? Y me queda igual a qué? Al límite de h cuando tiende a cero de 1 sobre raíz de x cuadrado más x por h que multiplica a raíz de x más raíz de x menos h. Y ahí te puedo calcular el límite. ¿Cuál sería el límite de h? Ahí te lo puedo calcular. ¿Quién sería? ¿Quién sería el límite de h? Este se va para cero, ¿cierto? Este se va para cero. Yo me quedaría igual a 1 sobre raíz de x cuadrado, ¿cierto? ¿Qué es ese? O raíz de x más raíz de x. ¿Quién sería el límite de h? O sea, que me haría 1 sobre... Ah, pues raíz de x. x cuadrado por raíz de... Por raíz va a ser x. Ok, todo momento. Ahí hay que ver, está bien. ¿Qué es? No sé. O sea, me da x por 2 veces a raíz de x. No sé qué es el límite, ¿no? Niños, ayúdenme de identificar. ¿Qué dice Mike? No sé qué es el límite de x. Ahora, vamos. Hay bx menos, x más h. Sobre. Este por este. Este es el límite de x más h. ¿Puedo hablar de x más h o de h? Sí, perfecto. Y si estrenamos a los internos. Si me encanta el límite, si me encanta el límite de h. Sí. Y que dice. ¿Cuál sería el límite de que era negativo? No, 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 no. ¿El límite de que era negativo? ¿Qué pasa? Sí, tiene que ser negativo. Tiene que ser menos humos o... No, no tiene que ser menos humos porque en la parte de x. No, no tiene que ser menos humos. Oye, este caso. Pues es el límite de x más. Si me es un medio, no tiene que ser menos humos. Y tiene que ser menos humo. Yo necesito la de esta. ¿Quién me hacía? Sí, sí. Ah, no, sí, está bien. Sí, está bien. Sí, sí, sí. que cae, así está bien, estaba pensando que estaba mal, pero no, no, está bien, lo que hace falta es un negativo, que no sé en dónde lo perdí, no sé si fue de aquí, raíz de X, bueno, raíz de X más H, no, ahí está bien, lo dijo que no tengo es un negativo que lo perdí, sí, lo único es un negativo, que no sé en dónde lo equivoqué, sí, racionalicé, hice esa operación, y los de la sala, ¿alguno les quedó el negativo bien? Sí, este menos convierte en este también, se canteran las H, quedamos 1, menos 1 y menos 1. Gracias. Entonces, esa sería la derivada, esa sería la derivada, dos, 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 F' de X sería igual a menos 1 medio de X por la parte de X, sí, o sería la derivada, que menos 1 medio de X a la A, tres medios, también podrían ser la derivada, sí, X por Listo, ahora el segundo, tenemos el segundo. El segundo es que X igual a X sobre X menos 1, X más 1, ¿sí? Entonces, ¿qué haría? X más H sobre X más H menos 1, ¿sí? Entonces, que haría el límite de H cuando tiende a 0, de X más H sobre X más H menos 1, menos X sobre X menos 1, menos X sobre X menos 1, sobre H. Y ahora sí, hacemos la fracción también, ¿cierto? ¿cierto? Sí, ¿cierto? Aquí hacemos la fracción también. Entonces, ¿qué haría el límite de H cuando tiende a 0, de X más H menos 1, menos X por X más H menos 1, más H menos 1, sobre X más H menos 1, sobre X menos 1, y todo sobre H? Yo no sé qué tan conveniente será hacer este producto. ¿Ustedes prefieren? No sé qué tan conveniente sea. Entonces, ¿cuál es el límite de H cuando tiende a 0? Si hago este oporte adaptations Durante sobre X más HPl on X menos 1. Entonces, ¿qué es el límite de H cuando nos tiende a 0? Si aquí tenemos el conseguir X más H por X menos 1, si No tengo factores que van a ir arriba Me van para simplificar ¿Sí? Pero lo que voy a hacer es que voy a repartir Voy a hacer la distribución Entonces haría X cuadrado Menos X Más X por H Menos H Menos X cuadrado Menos X por H Más X Y todo esto sobre H por X más H Menos 1 por X menos 1 ¿Sí? De ojo todavía no Miremos a ver cómo nos queda el día de hoy S Es igual Aquí Este sería igual a Y cancelo términos semejantes Se me iría Seguiría este Con este Este con este ¿Cuál más? Este con este Y me quedaría nada más menos H ¿Cierto? Ya nos quedaría El límite de H Cuando tiende a 0 De menos H Sobre H Por X Más H Menos 1 Por X Menos 1 ¿Sí? Y esto se ha ido igual al límite De H Cuando tiende a 0 Cancelo el H Con el H Me quedaría Menos 1 Sobre X Más H Menos 1 Por X Menos 1 ¿Y cuánto daría? Cuando H Tiende a 0 Sería igual a Menos 1 Sobre X Menos 1 Al cuadrado ¿Sí? Porque se tiende a 0 Tiende a 0 Y queda menos 1 No sé si creo que está ahí Y hagamos el último ¿Sí? ¿Hay que me quedaría? ¿No? 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 ¿Y los que están aquí? ¿Cuántos minutos de los otros? Yo los hago Cuando vas a ponerle Yo los hago entonces Entonces el ritmo es H X Igual a 1 Cuando me quedaría ¡Más Aparece Sube O Si entonces ¿Por qué? 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 Ustedes se confunden con el h, ¿no? ¿No es cierto? Es igual a 1 sobre x más h más 1 sobre x más h al parado. Entonces sería el límite de h cuando tiende a cero de 1 sobre x más h más 1 sobre x más h al parado. Menos 1 sobre x menos 1 sobre x. Sí, coloquenme las de la vez. Todo dividido en h. ¿Cierto? Y entonces ahí ¿qué podemos hacer? Ahí ¿qué podríamos hacer? Ahí está más constante. ¿Qué podríamos hacer de ahí? Yo creo que nos toca hacer la soma de esta forma para chance y la resta de esta forma. Entonces nos toca hacer la ciencia. Entonces acabamos. El límite de h cuando tiende a cero de x más h al parado más x más h sobre x más h al parado. Y me da igual que x más h al parado más x más h. Pero bueno. Este parece más h. Menos x cuadrado. Menos x sobre x por x cuadrado. Y todo dividido en h. Y esto es el límite de h cuando tiende a cero. Y esto es el límite de x más h al parado más x más h. Sobre x más h al parado menos x sobre x al parado y todo sobre h. Y ahora ejercimos. Ahora creo que nos toca hacer la resta de esta flecha. ¿Puedo? Yo podría sacar la resta de esta flecha. Yo creo que me la doña. De todas maneras. Ah, sí. Pues aquí nos importa cómo. Y que haría el límite de su mancha más h. Su compañera dice que saquemos el factor común aquí. Y en algún momento logramos acá. ¿Sí? ¿Puedo? 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 Para los que están en la sala. ¿Tú borras? Sí, profe. Y entonces aquí hay igual a... 20 de h cuando tiende a cero, x más h, factor común de x más h, más 1. 20 de h sobre x más h, al cubo, menos x por x, menos 1, sobre x al cubo, y todo sobre h. 20 de h, entonces vamos a dar igual a límite de h cuando tiende a cero, se cancela 1 y tendría x más h, más 1, sobre x más h, al cubo, al cuadrado, menos x menos 1, sobre x cuadro. Y todo dividido en h. ¿Listo? Y ahora voy a hacer la horita nuevamente. Y ahora voy a hacer igual a la resta de la fracción. x cuadrado por x más h más 1, menos x menos 1, por x más h al cuadrado, sobre x más h al cuadrado, por x cuadrado, sobre h. Y ahora voy a hacer interno sobre interno. Entonces este es lo de S y me va a quedar límite de h cuando tiende a cero. X a la 3, más x cuadrado por h, más x cuadrado, menos x menos 1, por x cuadrado, más 2 a x por h, más 2 a x. Todos a x, x más h al cuadrado, por x cuadrado. Y por h, ¿sí? Y ahora me falta hacer este rectángulo. Es el límite de h cuando tiende a cero, de x a la 3, más x cuadrado por h, más x al cuadrado, menos. Y voy a hacer la primera. X a la 3, más 2x cuadrado por h, más x, h cuadrado. Menos x cuadrado, menos 2x, h, menos h cuadrado. Y todo sobre h. Y ahora sí, si el segundo está menos, me quedaría acá menos, nunca me quedaría menos, nunca me quedaría más, nunca me quedaría más, nunca más, y acá más. Y entonces, ¿qué pego la sugería? ¿Y qué le va a confundir? ¿Cuál es la sugería? ¿Cuál es la sugería? ¿Cuál es la sugería? por aquí y yo tengo que escuadrar ah, no sé qué escuadrar no sé si es yo pero ya no sé si escuadrar ¿cómo? tengo que cerrar no sé si hay dos negativos y el negativo se pudiera aguantar un negativo el segundo término es el lado de la mano tengo que ver este con este sí por ejemplo me quedaría un negativo entonces sería el límite de h con el tiende a cero de x cuadrado h que sería menos menos x cuadrado por h acá sería se me hace raro es que es de x cuadrado más 2x cuadrado y este ya este con este ya este y este ya x más x por h cuadrado más 2x h más 2x cuadrado y todo x si se me hace raro de este no se ve ni pero entonces acá puedo sacar x y más x y Sí, por eso yo te decía que se me hacía raro que he quedado ahí. ¿Será que me faltó multiplicar presión? Bueno, aquí, x para, podemos sacarle factor como, bueno, sacó un factor como un h, de los que acabamos de sacar el factor como un h es aquí común de x para, menos x por h, no, no es de x, menos h. No, no, se me hacía. Me parece que me equivoqué acá. No sé, estoy segura. Estoy de x, pos, y lo otro no está bien. Voy a agarrar esta línea para, a ver, porque me equivoqué nadie, ¿vale? Aquí lo que ustedes equivocan. Tendría igual. Mímite de h cuando tiende a cero. De x al cubo, más x cuadrado por h, más x cuadrado, menos, y lo otro es, x al cubo, este por este, más 2x cuadrado por h, más x cuadrado por h, menos x cuadrado, este por este, menos 2x cuadrado. Y, por este, menos, por este, menos, y lo otro. Me equivoqué, menos, y lo otro es, por este, menos, y lo otro, que es, menos, y lo otro es, menos, x cuadrado, y lo otro es, menos, y lo otro es, menos, x cuadrado. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.